La Diabetes La Diabetes Como dijo la Doctora Sarliani Porque nosotros vemos en la vida diaria En la atención de los consultorios Las secuelas que dejan la Diabetes Tenemos desde el pie diabético Que es la misma angiopatía que tiene en el ojo Lo tiene en los vasos periféricos Como en los pies Porque hay una axioma que dice Que la Diabetes ama las arterias Sobre todo las arterias finitas Las arterias chiquitas Hacia donde terminan Las terminaciones vasculares Así pasa a nivel renal Que estos pacientes dejados a su azar Terminan en que Tienen que ser dializados O pierden la función renal Con su consecuencia Con toda su problemática Así que bueno La Diabetes Pretendemos en esta campaña De ir concientizando a toda la gente De que la Diabetes es una enfermedad Controlable Perfectamente controlable Y que liberada Al azar Trae sumamente consecuencias Y en gente muy joven Acá en San Carlos Hemos tenido gente muy joven De 50 años prácticamente Totalmente ciego A causa de la Diabetes Diabetes no controlado Hemos tenido complicaciones Con mujeres embarazadas Muchas complicaciones Los bebes Los gigantes de pie de barro Que hemos visto Con chicos que nacen Con casi 5 kilos de peso Y que después son todas las consecuencias Para los pediatras Para tratar de salvar ese chico Que realmente viene bastante complicado Gracias a Dios Todos los equipos Que están tratando la Diabetes A nivel de todas las especialidades Es un tema primordial Y en todo el mundo La Diabetes está considerada Que tiene que ser Bien, bien Tener una alerta Una alerta En el sentido de Que en la prevención Está todo Si nosotros Como dijo la Dra. Cerliani Le damos una buena alimentación Le hacemos Que haga ejercicio Porque prácticamente Básicamente Comenzamos con el ejercicio Después empezamos Con los fármacos Pero tiene que ser todo En una Digamos En un todo En un conjunto No porque no haga ejercicio No toma un medicamento Pero tiene que hacerse todo De común acuerdo Bueno A pequeño A pequeño Muestreo Le hemos traído Acá con el club Para que sepan De estas tres especialidades Cuál es la realidad De la Diabetes Y cuáles son Las lesiones Que puede tener Y que se puede prevenir La función Que nosotros queremos Hacer Y estamos haciendo Todos los años Es la prevención Por eso queremos Que toda la gente En esta campaña Que estamos organizando Entiendan que la Diabetes Liberada a su hacer Es un problema muy serio Pero muy serio Porque cuando ya llegamos A la invalidez O llegamos a la ceguera O llegamos a los trastornos De los bebés Durante el embarazo El problema es muy serio Y muchas veces No tiene una buena resolución Así que La doctora Cerliani Va a tener mucho trabajo En la prevención De la diabetes Así que Bueno Estoy muy contento De la pequeña Mesa que hemos hecho Es la primera vez Que lo hacemos Pero para que todo San Carlos Y toda la zona sepa Que la diabetes Es una enfermedad Tratable Y es una enfermedad Que puede ser muy amiga De uno Porque hay que considerar Que la diabetes Es una hermanita Que tenemos dentro Pero si la tratamos bien No va a tratar bien Pero si la tratamos mal No va a tratar muy mal En base a eso Los invitamos a todos A que vengan a la campaña Que estamos haciendo La semana que viene De prevención de la diabetes Ya por todos lados Hemos repartido Ya los días Y las horas Que vamos a estar acá Y bueno Los invito a toda la gente Que venga Les agradezco muchísimo A los colegas Que hayan venido A compartir En la pequeña mesa Pero En base a esta comunicación Queremos prevenir Sobre todo Que el problema de la diabetes No sea un problema Que agrave La salud de las personas Les agradezco muchísimo A todos ustedes Que hayan venido A tener esta pequeña charla Para que la gente entienda Que la diabetes Es tratable Que la diabetes Es una enfermedad Que hay que tenerla Muy presente Porque es muy sigilosa Y cuando nos damos cuenta Estamos con serias complicaciones Más información Que hayan venido Que hayan venido Que hayan venido En la misma Gracias.